La muerte de David de los Santos Lo primero, dicen que el encargado de seguridad es un coronel activo de la policía. La Procuraduría no ha dicho nada, ni la policía tampoco. Además, ¿con qué derecho tiene la seguridad de Agora Mall a esposar a un ciudadano que esté transitando en esas instalaciones? O sea, a coartarle su libre tránsito consagrado en la Constitución de la República. Sería bueno que se dieran a conocer si realmente esta entidad privada, este centro comercial, está protegido por las autoridades policiales de esa manera y que lo dirige un coronel. De antemano, los familiares de David de los Santos debían consultar con un abogado a ver si es posible demandar a este centro comercial por haber entregado, esposado a David de los Santos a una patrulla policial y además mantenerlo prácticamente casi secuestrado. Eso debían de aclararlo.